España está rodeada. No, no, a este canal no se le ha ido la olla. Al norte, Francia está desplegando parte de su ejército haciendo pruebas nucleares. Al este, por el Mediterráneo, el narcotráfico campando a sus anchas, incluso embistiendo a la Guardia Civil Portuaria. Al sur, entrada masiva de inmigración ilegal. Y más al sur, Marruecos despliega su ejército a 150 kilómetros de la costa de Canarias, por no poder pescar por orden europea. En el estrecho de Gibraltar, submarinos alemanes pasando sin autorización. En Cádiz, en la base Nova el derrota, armamento de portaaviones de la OTAN operando en maniobras con fuego real. Y hace pocas horas, el primer gobernador de Polonia, Andrzej Duda, dice que Europa debe prepararse para lo peor. Y este presidente suspende el Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa. Esto significa que Varsovia ya no cumplirá las disposiciones del tratado en cuanto al número de fuerzas armadas y su ubicación. Y hace caso omiso al Tratado Internacional, asumiendo así la libre decisión de manejar su ejército. Yo por si las moscas me voy fabricando un búnker por si me pilla el toro. ¿Tú qué opinas? Déjame tu opinión en los comentarios.